¿Qué es la transformación tecnológica y, sobre todo, una transformación cultural? Pelayo ahora mismo está inmersa en una transformación tecnológica y, sobre todo, una transformación cultural. Sabemos que encontrar empleados, que encontrar recursos, que encontrar compañeros que tengan una formación completa, sobre todo en habilidades y competencias digitales, pero también de negocios, complicado. Dentro de esa transformación cultural, necesitamos por el reciclaje de las personas que forman parte de la empresa, que tienen ya interiorizada esa filosofía de trabajo y ese es nuestro objetivo, es transformar a nuestras personas, a nuestros recursos, para transformar a partir de ahí la empresa. Bueno, pues Elfo se ha convertido en una herramienta nuclear para poder activar toda la parte de desarrollo, toda la parte de consolidación de omnicanalidad, de alguna manera tomar decisiones rápidas de negocio y poder maximizar nuestros contactos con los clientes y, desde luego, mejorar la experiencia que podemos trasladar a los mismos. Bueno, pues con ISDI ya llevamos una relación en el tiempo bastante satisfactoria. Empezamos en el 2020 con unas primeras formaciones iniciales de capacitación para las personas que conforman el equipo del proyecto y, a continuación, pues hemos hecho otra serie de olas formativas para mejorar esa formación, para afianzar los conocimientos y con una visión eminentemente práctica que ha resultado tremendamente interesante y útil para todos los miembros de ese equipo.